Hola chicos, como ven ya me cambié de skin ¿Vieron? Y me veo bonita Si quieren mi skin Se las voy a dejar aquí En el enlace Y quiero que paguen el ojo para que tengan Robux Y quiero que escriban Rainbow Y ahí les va a salir Y busquen ropa y ahí les va a salir mi ropa Y miren si se parece A mí tengo el cabello café Yo, Navidad Real Y tengo así el cabello Bueno, vamos a contar historias Que según a todos Nos ha pasado en una tienda Pero Si no te ha pasado Una vez Eres un Pug, o sea eres un perro Pug Ajá Mira Subirte en el carrito De esta manera, mira ¿Verdad que este es el carrito? Mira, el carrito de compras Y te subes enfrente de él Y no dejas ver a tu papá Si lo has hecho Yo lo he hecho Y otro ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te comieran un jugu... Ay Chicos me quedan poco batería ¿Qué quieres que te compran un jugu... ...pero nunca te lo compran? Excepto cuando si tienen dinero Ahí voy chicos Chicos ahí voy ¿Qué quieres que te comieran un jugu... Papá ¿Y la sillita es esa... Esa chiquita? ¿La regla? Ajá ¿Listo? Listo chicos Miren los gatos Ahora vamos a continuar contando la historia Otro Otro que quiere... Que quiere esta comida o algo Y no te la compra Y otro que siempre saludas a toda la gente Yo siempre la saludo a veces Ahora cosas que nos han pasado en la escuela Nos han pasado en la escuela Nos han pasado en la escuela Ah sí Que hacerle agujeritos a nuestro borrador con el lápiz Otro Decirle a maestra de chismes por ejemplo Maestra ella hizo todo esto y dice Ya dejen de chismes Dejen de... Esta es su compañera ¿Se unió el primo? ¿Se unió el primo? ¿Se unió el primo? Dijos ¿Se unió el primo? Se unió el primo El fondo Cámbalo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Chicos. Aquí vamos a ver el video. Bye.